Tarda la suavidad eso está garantizado porque yo lo uso continuamente hola hola les saluda su amiga Leticia todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y hoy voy a hacer la demostración que dije en el vídeo anterior sobre el aceite en el vídeo anterior les enseñe a hacer este aceite que ya está bajando porque ya lo estamos usando y quedaron muchas dudas y una de ellas me han preguntado y es cierto yo no di mucha explicación precisamente porque tenía pensado hacer este vídeo de mostrarles verdad como se lo pone pero este primeramente miren conforme me lo vaya poniendo les voy a decir las dudas que tuvieron algunas personas primeramente esto siempre se va a refrigerar porque fuera dentro de dos tres días se echa a perder al terminando lo de hacer el que lo vaya a hacer se pone en el hoy de este esto está frío y ya para ponérselos vamos a agitar vamos a mezclarlo bien y lo vamos vamos a tomar un recipiente vamos a poner lo necesario verdad dependiendo el tamaño del cabello que uno tenga bien ya teniendo la porción vamos vamos a ponerlo de esta manera vamos a vamos se puede hacer en diferentes unos en porciones más pequeñitas verdad pero como es algo rápido que que es fácil verdad saber no lo vamos a ir este miren cómo se hace esto es como este salió muy cremoso ustedes saben que es este baboso y la sábila pero esa es una de las cualidades que tiene la sábila para dejar sedoso el cabello bien no lo vamos a ir poniendo de arriba hacia abajo o sea primeramente que le llegue al cuero cabelludo que logre mojar lo que es el cuero verdad donde está la raíz del cabello y vamos a ir bajando hasta llegar a las puntas bien la primera pregunta o duda que tuvieron es de que si esto se pone después de bañar o sea como que yo entendí como si fuera una crema la respuesta es no quizás más adelante vamos a ver otras que otros tips sobre eso pero esto es antes de bañarse porque es aceite directamente el aceite de olivo de oliva entonces no lo vamos a poner ahora y qué tiempo una o sea una hora mínimo sino si tienes mucha presa tan siquiera 30 minutos pero si tienes más tiempo como yo siempre tengo tiempo me lo voy a poner como una hora o si a veces yo digo una hora y de repente como estoy haciendo mi que hacer se me pasa el tiempo más de una hora pero esto se va a dejar reposar si o sea se tiene no poniéndolo y te va hacia el baño no tienes que dejarlo reposar para que haga el efecto miren así lo voy poniendo ya y ya está llegando a las puntas se le va poniendo es más se va se va sintiendo o sea el pelo el cabello miren ya está seco miren cómo se ve seco y acá ya se va poniendo mojado porque bueno porque esto lo va mojando y ya se va viendo de que se va sintiendo que va penetrando en todo el cabello desde la raíz el cuero cabelludo y las puntas una vez que ya le pusimos ahora este ganchito lo pasamos de este lado la segunda la segunda duda es que si qué tiempo o sea cuántas veces a la semana miren si ustedes se bañan todos los así bueno todos los días nos bañamos pero yo no sé si ustedes se lavan el cabello todos los días sabían ustedes que no es correcto lavarse el cabello todos los días peor los las personas que usan tintes de timia verdad este como que no no conviene porque va saliendo así como el tinte va saliendo tanta lavada también las cosas los productos como esto por ejemplo de suavidad si te lo si te lo pones y te vas a lavar todos los días el cabello bueno esa suavidad lógico que se va a salir si y este iba a quedar igual si tienes un cabello muy reseco entonces este ahí dependerá si te va si lo lavas y lavas todos los días tu cabello en todos los días te lo tienes que poner ahora ahora si te lo lavas nada más cada dos o tres veces a la semana bueno úsalo de una a dos veces por semana yo lo uso dos veces por semana y con esto porque por ejemplo yo hoy me lo va a poner y esta es la suavidad la sedosidad me tarda por ejemplo estamos querida miércoles va a tardar jueves viernes incluso hasta el sábado por ejemplo si no lavar el cabello se siente suave el cabello por eso ahí depende la cantidad de veces que te laves el cabello tarda la suavidad eso está garantizado porque yo lo uso continuamente bueno entonces ya está la respuesta se usa de una a dos veces por semana se tarda mínimo media hora y a lo máximo el tiempo que sea no hay problema si te tardas más de una hora dos horas que te olvidaste eso yo no sé no hay problema o sea agarra más o sea la suavidad se impregna más en el cabello y da más resultado bueno al menos esas son las dudas que yo logré leer en los comentarios que ya no dijo si no dije ahí nada porque yo ya tenía planeado y les dije verdad que pensaba demostrárselos como ahora ya tenemos ya por último ya que está todo hecho ponemos como una lo último en las manos y nos lo ponemos así por si no llegó aquí encima si bien que vamos a hacer ahorita ahora vamos a dejarlo reposar o sea el tiempo el tiempo mínimo lo va a quedar una hora mientras hago bien que hacer ahorita vamos a agarrar un ganchito o si tiene hay muchos que usan eso como un pañuelo o una pañueleta o no sé cómo pero se levanta el cabello con un gancho se lo levantan o sea si es bueno levantarlo imagínese este cualquier ropa que tengas por más que sea usual va a manchar ese aceite pues incluso este si quedan residuos saben que yo hago me lo pongo sobre mi rostro la sábila también es muy buena y sobre todo el aceite yo me pongo aceite en el rostro bueno me pongo el de coco me pongo el de oliva me pongo la vaselina me pongo muchas cosas en el rostro entonces cuando bueno ahí en las buenas noches o dependiendo pero ahorita cuando cada vez que me pongo eso segurito que yo me voy a poner en mi rostro también y miren así se pone uno en las manos si esto ayuda mucho el aceite de oliva este quita toda reciclada del cuerpo del cabello bueno es una bendición todos los aceites especialmente el de olivo y el de coco se lo recomiendo mucho bien que vamos a hacer ya estamos acá ya nos hicimos las manos en la cara en el cabello y ahorita yo voy a reposarlo bien ya pasó más de una hora y aquí está la muestra de la gran suavidad que deja el aceite combinado con la sábila pero quiero decirles que les mostré como me lo aplique ahora para quitarlo para lavarlo es ponernos agua en el cabello o sea de modo que baje un poco la grasa con pura agua y ya después vamos a aplicarnos el shampoo que usted que tenga pero con una con una cantidad favorable verdad para que para que agarre bueno al menos nosotros que tenemos cabello un poco largo y ya lo dejamos así mientras terminamos de bañarnos completamente ya después vamos a secar nuestro cabello en el siguiente vídeo les voy a enseñar porque ya hice el vídeo sobre algunos tips de cómo desenredarse el cabello sin maltratar el cabello para tener un cabello saludable bien este es el resultado ahorita ya está desenredado ya está suave estoy disfrutando la suavidad lo podemos lo que me gusta del cabello de la forma en que queda el cabello es que queda manejable en el otro canal para las personas que me ven en el otro canal donde doy enseñanzas bíblicas siempre mantengo mi cabello hacia atrás pero realmente se siente muy bien la suavidad se siente la suavidad ya sea que lo uso así o si no me lo pongo hacia el frente y yo lo puedo usar así o sea sin necesidad de estar medio ágil con el peine no nada más me lo paso por eso es manejable sea muy muy dócil muy queda muy dócil queda se puede tomar al cabello el cabello se dice se maneja bien y se acomoda como usted lo quiera acomodar si yo nada más me lo pongo así ya sea atrás o así y listo queda un cabello como está suave como no se queda bien o sea a la forma que usted lo ponga el cabello queda obediente más bien de verdad yo les les aconsejo que las personas que no han visto este vídeo sobre la combinación de sábila con el aceite de oliva bueno lo voy a dejar al final para que lo vean y de todas maneras entren a mi canal ahí tengo mis listas de reproducciones ahí tengo todo para el cabello todo lo que hago le hago a mi cabello lo que hago para el cabello ahí ya lo hice en vídeos verdad no lo puedo poner al último todo pero aunque sea uno voy a poner y si quieren saber más bueno vayan a esa lista y ahí van a encontrar todos mis secretos espero que les haya gustado les haya servido yo los invito a suscribirse a mi canal por si no lo han hecho y nunca olviden que si yo puedo tú puedes también hasta la próxima ya estáutto ya está ya está ya está ya está ya está Gracias.